Hola. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de un proyecto que está empezando en el Mediala Prado, pero que lleva un recorrido casi desde los inicios. Esto es Interactivos 10, que fue la primera vez que estuve en el Mediala Prado. En ese momento, el Mediala Prado no era este edificio, sino era una cosa mucho más pequeña. Donde ahora es el FabLab, era el Mediala Prado. Y ahí, al fondo, hubo un espacio que se llamó WebLab, que en este WebLab era un lugar en donde proyectos que estaban en el Interactivos, que trabajaban con biología, tenían un espacio de experimentación en donde poder hacer las investigaciones un poco más con aspectos biológicos. Por ejemplo, en el proyecto Algas Verdes, hicimos una colección de algas de diferentes fuentes hídricas en Madrid, y estuvieron creciendo en el WebLab durante los días del Mediala Prado para ser adaptadas para este objeto, que es un instrumento, se llama un fotobioreactor, para hacer crecer estas algas a través de cosas recicladas, y obtener datos científicos de estas algas. Bueno, seis años después, volví de nuevo al Mediala Prado, esta vez en el Interactivos 16, Mundos Posibles, y de la misma, bueno, el espacio ya había crecido, el Mediala Prado ahora tenía como estas magníficas infraestructuras que vemos ahora, y el segundo piso del Mediala Prado, no, la planta 1 del Mediala Prado, poco a poco, mientras que iba avanzando el Interactivos, pues se fue convirtiendo en un laboratorio científico. ¿Por qué? Porque había muchísimos proyectos que estaban trabajando con arte, ciencia y tecnología, desde la biología. Entonces, estuvimos como dialogando muchísimo, hubo como muchos espacios para hablar de la necesidad del Mediala Prado, de tener un espacio en donde se pudiese trabajar ese tipo de cosas, de prototipar objetos biotecnológicos. En el 2017, este grupo que se llama OpenLab, que es un grupo de Madrid que está trabajando con temas de ciencia ciudadana y de biología a lo tú mismo, pues se puso en marcha a prototipar el laboratorio. Y estuvieron durante el 2017, pues haciendo diferentes experimentos, talleres y haciendo este laboratorio itinerante móvil, en donde cada una de estas cajas, pues tiene como las herramientas básicas para poder hacer experimentación con biología. Bueno, ya en el 2018, este proyecto lo retomé y le pusimos este nombre de BioCrea, el espacio abierto de biología creativa, en donde queremos empezar a generar proyectos que tengan que ver con ciencia ciudadana, con arte, con biología, con prototipado de tecnologías, trabajar con biomateriales, genética, bueno, como todos esos temas, pero desde la ciudadanía, no desde los grandes laboratorios científicos, aunque también tienen una puerta abierta a trabajar con nosotros. Nuestros primeros usuarios han sido el Seminario de Ciencia Ciudadana, que está pasando en este momento, que es un grupo de profesores que están interesados en estos temas, y con ellos estamos empezando a hacer las primeras actividades, digo las primeras actividades porque llevamos un par de jueves que nos hemos encontrado, y con estos chicos de colegio que están en el seminario, pues estamos empezando a hacer nuestros primeros experimentos. El próximo jueves vamos a hacer unos microscopios de cartón, que los chicos, bueno, todos están invitados a venir y a prototipar el primer instrumento científico del BioCrea, que va a ser este microscopio, para que se lo puedan llevar y pues empezar a compilar datos. También, ya para el próximo año, pues va a estar abierto todo 2019, y la idea es pues empezar a trabajar con un grupo transdisciplinar, que podamos empezar a desarrollar proyectos de todo tipo. O sea, la biología es como el ente que une todo, pero la idea es que sea un grupo transdisciplinar, que no haya ningún límite de edad, que no hayan disciplinas, sino al contrario, como indisciplinados y personas no especialistas, o que quieran romper sus especialidades para generar un grupo activo y diverso, que podamos hacer proyectos. Pues bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos